No olvide pedir el Evangelio al más cincuenta y dos cincuenta y cinco setenta y siete noventa y seis setenta cincuenta y tres. O suscríbase a nuestro correo electrónico. O suscríbase a nuestro correo electrónico. Contacto arroba jcpfm punto mx. Y viva su fe. jcpfm. Evangelizando al mundo. Hoy es sábado veintiséis de enero del año dos mil diecinueve. Escuchemos y meditemos la palabra de Dios. Del santo evangelio según San Marcos. Gloria a ti señor. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo pues decían que se había vuelto loco. Palabra del señor. Gloria a ti señor Jesús. Reavivar el don de Dios. Hoy la iglesia celebra los santos Timoteo y Tito. Así como Timoteo y Tito estamos todos invitados a confesar nuestra fe y a valorar el llamamiento que el señor ha tenido a bien hacernos. No podemos avergonzarnos de algo que valoramos y asumimos con gusto. La fe en Dios y la aceptación del camino de Cristo son esenciales para la pertenencia a la comunidad de discípulos llamada iglesia la cual testimonia al mundo las bondades de Dios. La fe es un don precioso al que nos prepararon nuestros familiares y catequistas pero no consiste en repetir lo que de ellos hemos recibido sino en vivir conforme a lo aprendido. Señor Dios que enriqueciste con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito concédenos por su intercesión que viviendo justa y piadosamente en este mundo merezcamos llegar a la patria celestial por Jesucristo nuestro señor. Amén. Solicite el evangelio diario al cincuenta y cinco veintisiete noventa y ocho cero ocho treinta y ocho y ayúdenos a compartirlo entre sus amigos. JCP FM evangelizando al mundo. Gracias. 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 Gracias.